La emergencia es sanitaria, la emergencia no es laboral. La emergencia es sanitaria, la emergencia no es laboral. No nos debemos olvidar que son los trabajadores los que sostienen la economía nacional. Por eso, para reactivarla, debemos exigir un trabajo con derechos laborales y saludable. La garantía de los derechos laborales y el cumplimiento de los protocolos de salud deben irte a la mano con la reactivación económica. La emergencia es sanitaria, la emergencia no es laboral. La emergencia es sanitaria, la emergencia no es laboral.